¡Saludos amigos feéricos! Como siempre, es un placer anunciar un nuevo evento online. Se trata de la nueva Masterclass que estaré impartiendo el próximo domingo 16 de julio en directo a través de Zoom, titulada Amor místico, la unión del cielo y la tierra. Continuaremos ampliando la temática del anterior Masterclass que tenéis disponible y podéis cursar en cualquier momento si así lo deseáis. Os recuerdo que el anterior Masterclass se titulaba Amantes Féricos, ¿es posible el amor entre humanos y hadas? En aquella clase estuvimos desarrollando el tema de la unión amorosa entre seres humanos y féricos en base a experiencias reales, actuales, analizando cómo en las antiguas leyendas, el folclore, la mitología, se nos habla de estas experiencias que muchos han considerado metáforas, pero realmente se trata de experiencias místicas o espirituales que muchas personas continúan teniendo a día de hoy. Un tema que se ha mantenido bastante oculto, pero que para cualquier persona que haya estudiado temáticas relacionadas con el esoterismo, la magia y la mística, constituye el centro de multitud de prácticas espirituales y del desarrollo interior de la persona. En esta nueva clase, Amor Místico, la unión del cielo y de la tierra, seguiremos hablando sobre estos vínculos de amor interdimensionales. Pero ya no nos centraremos únicamente en los seres féricos, porque también veremos cómo podemos tener vínculos de amor con otro tipo de seres, ya sean espíritus, ángeles, dioses... Realmente todas las culturas y mitologías han hablado de dichas experiencias y, como os digo, siguen teniendo lugar. Están integradas en multitud de prácticas espirituales, religiosas y mágicas. En la clase compartiremos diversos testimonios, tanto del pasado como del presente. Es más, contaremos con un invitado muy especial que nos va a compartir sobre sus experiencias de contacto con seres féricos. Todo un honor y, además, podréis realizarle preguntas para comprender mejor cómo se desarrollan estas relaciones, cómo es vivir esto en primera persona. Asimismo, aprenderemos sobre los símbolos y señales que nos indican que tales encuentros se están produciendo, para así poder reconocerlos y hacerlos conscientes. Analizaremos este simbolismo tan presente en nuestros sueños, en los cuentos de hadas y mitos, descubriendo las claves de este misterio, que se encuentran ocultas, pero a la vista de todos. También veremos ejemplos de este mismo proceso de unión del cielo y la tierra, es decir, de lo sutil y lo material, en la alquimia y la cábala. Se trata de un apasionante viaje en el que nos acercamos a la plenitud de nuestro ser, integrando todas sus facetas. Y al hacerlo, aliados espirituales que reflejan dicha transformación interior, nos salen al paso y se unen al viaje de nuestra alma. Porque como es dentro, es fuera. Y cada uno de nuestros actos tiene un eco en todas las dimensiones de la existencia. La Masterclass tendrá lugar el próximo domingo 16 de julio, en directo, a través de Zoom, de 7 a 9 horas de la tarde, horario de España. Habrá espacio para realizar preguntas, por lo que si participáis, os animo a intervenir y plantearme las dudas que os puedan surgir al respecto. Y os invito a compartir asimismo vuestros sueños y experiencias personales, que estaré encantada de comentar con vosotros dentro de este espacio de confianza y comprensión mutua. Así como de acompañamiento espiritual. El evento quedará grabado y recibiréis un enlace donde poder volver a verlo cuantas veces necesitéis. Asimismo, podréis participar en el grupo privado de Facebook para alumnos. El precio es de 25 euros. Si estáis interesados en participar, escribidme un email a jponsm.hotmail.com Será un placer compartir este espacio mágico con vosotros y ayudaros a profundizar en vuestro camino espiritual. Siempre especial y único. Os espero. No tardéis, que quedan pocos días. Abrazos feéricos.